...en empresas comercializadoras de boletos de pasajes para viajes internacionales particularmente y esto a raíz de la investigación que se está llevando a cabo con relación a personas, tres de ellas que habrían sido encontradas llevando 10 kilogramos de marihuana hasta la Argentina. Si tenemos imágenes, señor director, porque se han presentado dos empresas, se han llevado computadoras y también material visual de las cámaras. También las computadoras, el DBR, para analizarles, sobre eso vamos a seguir investigando. ¿Qué se ha encontrado en el lugar, doctor? Más que todo lo que se viene es a buscar documentación. Entonces esa documentación va a ser analizada y sobre eso vamos a ver qué pasa a hacer. Doctor, ¿tiene relación con el caso de Argentina, los 10 kilos? Efectivamente. Es un seguimiento de los anteriores allanamientos, estamos continuando, pero con otras empresas eso es análisis de la investigación o documentación que se ha secuestrado en los anteriores allanamientos. Con la documentación que nos den vamos a analizarles, vamos a ver quiénes son los propietarios, qué es información que hemos sacado. Entonces se va a analizar y sobre eso vamos a ver quiénes son. ¿Se va a realizar, en todo caso, venta de pasajes? Por el momento no. Si no me equivoco, se están realizando cinco allanamientos, dos de ellos se han realizado aquí en la terminal. ¿Qué dicen las personas? Doctor, ¿qué dicen las personas, los encargados? Bueno, ellos son trabajadores, ¿no? Ellos son personas trabajadoras que efectivamente ahorita lo vamos a notificar, estamos yendo a la oficina de Felene aquí en la terminal y van a estar notificados para que tomen su declaración en su momento. Una de las rutas de ellos es Argentina, pero si no me equivoco tiene otras rutas también internacionales. Tras un operativo en el alto, la policía capturó a varios...